¿Querés aprender a operar CDRs directamente en dólares? No solo que vamos a ver si conviene o no conviene y qué es básicamente, sino que con los dólares que tengo en mi broker vamos a comprar CDRs en dólares. Vamos a llevarlo a la práctica para ver si realmente sirve o no y frente a qué escenarios puede servir más o menos. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas a todos, ¿cómo están? Frente a la volatilidad del dólar en las últimas semanas, muchísimas personas lo que hicieron es dolarizar sus ahorros, dolarizar sus inversiones y buscar diferentes alternativas para justamente invertir esos dólares. Hay un montón de alternativas, existen las obligaciones negociables, podemos irnos al mercado cripto, pero apareció lo que yo me imaginé que iba a aparecer, que es el famoso invertir en CDRs, que saben que son empresas del exterior, pero que cotizan en el mercado argentino y nosotros podemos comprarlas con pesos. ¿Cómo es esto de que podemos también comprarlas con dólares? Nosotros sabemos que los CDRs son un certificado que replican un activo que está en el exterior, un activo dolarizado. Por ende, si es un activo dolarizado, lo que se hace es traerlo a Argentina y a través de un CDR transformarlo en pesos. Si no sabés lo que es un CDR, te voy a dejar las tarjetitas arriba para que vayas a ver un video completo de cómo funcionan y cuáles son las diferentes variables que utilizan los CDRs para arrojarnos el precio en el mercado. Básicamente para que entiendas cómo se operan. Ahora, la gente me pregunta, Che Abus, ¿y si yo compro el CDR en dólares? ¿No es lo mismo que yo comprar la acción de Apple en Estados Unidos? Bueno, mira, para sacarte de dudas, no me voy a poner teórico y voy a explicarte, no, porque el CDR cuando vos lo compras sigue siendo un CDR a pesar de la moneda que lo compres. No, no, no. Vamos a verlo en la práctica, ya. Me voy a meter en el broker y voy a comprar un CDR en dólares. Bien, acá estoy en mi broker, voy a ir a donde están los CDRs y voy a comprar Apple, que está bajando bastante de paso y quiero tener Apple en mi portafolio. Voy a comprar Apple. Fíjense que yo pongo AAPL, que es el ticker de Apple, y yo lo puedo comprar en pesos AAPL o lo puedo comprar en dólares. Fíjense que acá tenemos las dos cotizaciones. En pesos cada CDR cuesta 10.678 pesos y en dólares vale 18.80 dólares. Estas son las puntas compradoras, ¿no? Si yo quisiese comprar ahora mismo, tendría que pagar 18.95 o 10.688. Lo voy a comprar en dólares. Voy a ir a AAPL D, vamos a poner donde dice comprar, y voy a invertir, fíjense que yo tengo disponibles 400 dólares, voy a invertir 300 dólares. Vamos a poner 300 dólares para comprar a precio límite de 18.95, que es la punta vendedora, 18.95. Ahí va, compramos. Acá tenemos lo que voy a pagar, 300 dólares es el monto estimado, voy a pagar un dólar de comisión y 61 centavos de impuestos, que está spliteado en 32 centavos de IVA y 29 centavos de derechos de mercado. Acá ponemos la contraseña, compro. Voy a comprar AAPL en dólares. Ah, tengo que aceptar la declaración jurada. Listo, su operación fue generada con éxito. Voy a actualizar la página, actualizamos. Listo, no hay operaciones para mostrar. Voy a ir a mi cuenta, voy a ir a operaciones y voy a ver el detalle de operaciones. Fíjense, acá tenemos. Invertí 300 dólares al precio de 18.95 hoy y ya fue operada. A ver, voy a ver a AAPL en mi portafolio, ahora que la tengo en dólares. A ver. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la tengo en pesos? 160.000 pesos. 160.000 dividido 300 dólares a 533. Lo acabo de pagar más barato que el dólar bolsa. Mira. Bueno, señores, esto es lo que yo les quería explicar. Los CDRs son CDRs los compres en pesos o los compres en dólares. Yo acá tengo un iPhone 13 Plus. Es un iPhone. Todos lo reconocemos. Ahora, ¿vos sabés si yo esto lo pagué con pesos, lo pagué con dólares, lo pagué con euros o lo pagué con guaraníes? No lo sabés. Solamente vos sabés que es un iPhone. Y es un iPhone. No importa con qué moneda yo lo haya comprado. El dispositivo va a seguir siendo el mismo. En los CDRs pasa exactamente lo mismo. Vos podés comprar Apple en pesos o podés comprar Apple en dólares. Pero el CDR va a seguir siendo un CDR. No es que vos al comprar un CDR en dólares estás adquiriendo la acción o un CDR denominado en dólares. No. Vos vas a seguir comprando un CDR. Lo que cambia es en la moneda en la que vos lo estás adquiriendo. Fíjense que yo lo compré en dólares, puse 300 dólares y me dieron 160.000 pesos de Apple. Que lógicamente si el dólar sube, yo voy a ganar dinero. ¿Por qué? Porque fíjense que a mí me tomaron una cotización de compra, 533. Si el dólar sube y se va a 800 pesos por dólar, yo voy a vender mi CDR equivalentes a 800 pesos por dólar. Por ende, lo compres en pesos o lo compres en dólares, el CDR va a ser siempre el mismo activo. Va a ser un CDR de Apple en este caso. Ahora, tenemos que hablar de los pros y los contras de comprarlo en pesos o comprarlo en dólares. Y voy a explicar cómo yo utilizo esto de comprar o vender CDRs en dólares. La verdad, y no les voy a mentir, ustedes saben que yo soy súper sincero con ustedes. Si no te suscribís a mi canal, andate de mi video. Nah, che. Acabamos de hacer una buena prueba, yo creo que quedó claro el concepto de CDRs en dólares. Dejame una suscripción, un me gusta, me ayuda y a vos no te cuesta nada. Al margen de eso, vamos a hablar un cachito de los pros y contras. La verdad, diciendo puramente sincero con ustedes, ustedes saben que yo nunca digo algo que no hago. Yo nunca había comprado CDRs en dólares, nunca había comprado, sí había vendido. Y ahora voy a explicar por qué. Me ha pasado que muchas veces las personas me dicen, Chau, mira, yo tengo un CDR X, no importa, tengo de Apple, de Disney, de Meta, de Tesla, de lo que sea. Tengo un CDR en mi portafolio. Yo analizo la acción en dólares y me parece que es un buen momento para vender. Porque ya subió mucho, porque llegó a un target, porque simplemente gané mucha plata y quiero sacarla de mi portafolio. Pero me dicen, nah, pero no sé si venderla, porque si la vendo me quedo parado en pesos y tengo que esperar hasta la oportunidad, tengo que esperar la oportunidad de comprarlo de nuevo. Tengo que quedarme con los pesos, mientras tanto no sé si hacer una caución sin ponerlo en plazo fijo. Si lo pongo en plazo fijo, después te voy a esperar 30 días y si la oportunidad se me da en el medio. Un despelote. Ahora, si vos el CDR lo vendés en dólares, cuando vos lo vendés, vos quedás con dólares. Quedás parado en dólares. Y cuando en el futuro quieras volver a entrar, podés comprarlo en dólares y después venderlo en pesos. O vender los dólares a través del DólarMEP y comprarlo en pesos. ¿Por qué? Ese es el primer tip, el que te acabo de explicar. Si tenés un CDR que querés vender, te conviene venderlo en dólares para quedarte con los dólares a la espera de una oportunidad. Pero acá vamos con la segunda alerta y la contra de los CDRs en dólares. La liquidez. Miren. Acá se viene el panel de cotizaciones. Vamos a ir al mismo ejemplo, a APL. Fíjense la diferencia del monto operado. En el caso de Apple, en dólares tenemos un monto operado hoy. A las 4 de la tarde están faltando algo así como 45 minutos para que cierren el mercado. Solamente se operaron 57.672 dólares. Contra el monto en pesos que se operaron 712.638 pesos. 57.672 por 537 que está el dólar en este momento. Son 30.969.000 pesos que se operaron en Apple en dólares. Estamos hablando que el CDR en pesos se operó por 712 millones contra el CDR en dólares que se operó por solamente 30 millones. Hay muchísima menos liquidez en pesos que en dólares. Y ni que hablar de otros activos. Por ejemplo, si nos vamos a un activo como por ejemplo, no sé, Walmart. Vemos que Walmart en pesos se operó 50.474.000. Y miren en dólares. Solamente 1.000 dólares. Miren Coca-Cola, es una acción que ustedes muchos operan. Se operaron 706 millones de pesos y en dólares se operaron 334.000 dólares. Nada más. Dentro de todo Coca-Cola es un CDR que tiene bastante liquidez. En el caso del Spy, fíjense que tiene bastante liquidez. 1.217.000 dólares se operaron hoy. Que para el mercado argentino es bastante. Microsoft se operaron 32.000 dólares. Y si lo comparamos con Microsoft en pesos, 166 millones de pesos. Tiene mucha menos liquidez. Por ende, a la hora de comprar y a la hora de vender, tenemos que tener mucho cuidado cuál es el CDR que nosotros tenemos. Por ejemplo, Meta, que acá la tenemos, fíjense que es solamente operó 8.000 dólares. Y eso que hace que el spread entre la compra y la venta sea bastante amplio. Fíjense que si queremos comprar, tenemos que comprar a 13.45 y si queremos vender, tenemos que vender a 13 dólares. Tenemos casi medio dólar de diferencia en 13 dólares. Es muchísimo el spread. Y eso es porque hay poca liquidez. Por ende, a la hora de vender o a la hora de comprar CDR 100 dólares es muy importante que veamos la liquidez. ¿Cuáles son los CDR 100 dólares que tienen más liquidez? Y Coca-Cola es una de las que más tiene. El S&P 500 es uno de los que más tiene, por no decir el que más, 1.217.000 dólares. Así que bien, dicho esto y habiéndolo entendido, espero que haya quedado claro cómo se opera un CDR en dólares. ¿Cuál es la diferencia con el CDR en pesos? Lo más importante es el tema de la liquidez, de poder encontrar a quién comprarle y a quién venderle en dólares. Como les expliqué a algunos CDRs que tienen más liquidez que otros. Eso es algo que ustedes tienen que analizar y ustedes tienen que ver. Y espero que les haya servido el tip ese de venderlo en dólares para quedar parado en dólares, a la espera de la próxima oportunidad para no quedar parado en pesos. Espero que se haya entendido el concepto, es lo más importante de este video. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y seguime. Y te voy a dejar dos videos. Por un lado te voy a dejar un video para saber cuándo vender tus acciones, el mejor momento y diferentes herramientas para saber cuándo es el mejor momento. Y por acá te voy a dejar un video sobre Fibonacci, la herramienta de trading que yo más utilizo a la hora de comprar y de vender mis activos. Te recomiendo que vayas a ver el de cuándo vender primero, es mucho más interesante para que después vayas a Fibonacci. Suscríbete en el botoncito que te dejo por acá abajo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.